Imágenes bomba del cara a cara más esperado en el final de Supervivientes, a Dara y a Shraf. Vamos a comentar juntos estas imágenes donde, bueno, se han estado reprochando el uno al otro parte del concurso y quiero conocer vuestra opinión. Es el final de Supervivientes, es el final de esta pareja televisiva, podríamos decirlo así, de estos 3-4 últimos meses y vamos a ver lo que se dice el uno al otro. Me gustaría conocer vuestra opinión de Total Libertad como hacemos siempre en el canal. Si eres nuevo por aquí, suscríbete, no te vas a perder nada de Realities, Prensa del Corazón, Últimas Horas, este es tu canal, suscríbete. Y muchísimas gracias por el apoyo diario. Vamos a empezar porque se viene fuerte. Yo tampoco voy a falsear, no voy a tener una amistad falsa. Claro, se te olvida la segunda parte de lo que te dije. La segunda parte era que yo quería dejar todo atrás, que quería estar bien contigo, que quería recuperar nuestro cariño, pero eso no te vale, ¿verdad? No, no, sí me vale, pero que no... Ya, es que se te acaba de olvidar. No, no, es que no se me acaba de olvidar. Otra cosa, es que he llegado hoy, he salvado y no me ha contestado. Tú pretendes... Bueno, aquí ya está desvelando a Dara y a Asraf a contraatacar, que Asraf no la habría saludado en el día de hoy, bueno, en el día de ayer. En el día de ayer habrían llegado al debate y Asraf le habría girado la cara. Esto lo ha sentado muy mal a Dara. Es que tengamos una relación de la hostia como falsa, una relación como falsa, como que nos llevamos súper bien, pero tú entonces piensas mal de mí todo el rato. Entonces yo no puedo tampoco estar bien con una persona que está pensando mal de mí todo el rato. Entonces por eso te pregunté y por eso tenía esa duda. Te pregunté, me la resolviste, tiende la cuestión, no sé qué... Es que aquí yo creo que tiene razón Asraf, vamos a ver. Tú has dicho que es un pesado, has hecho la rotonda que hiciste, le has montado a los pollos que le montaste a Dara y pretendes que de repente borrón y cuenta nueva y todos son amiguitos. Hombre, yo creo que las personas no somos así y si hacemos borrón y cuenta nueva, qué menos que unas disculpas públicas por todo lo que has hecho públicamente hacia él. Él también habrá cometido errores, por supuesto, nadie es perfecto, pero hombre, todos hemos visto la rotonda que diste después de la visita de tu madre a la isla. Es que esto tampoco es verdad. Es que de verdad, a Dara no sé qué nos intentas vender. A ver, todos vimos que hasta, no sé si fue Carlos Sobera o Jorgeja, creo que fue Carlos Sobera, que tú intentaste vender un relato al público con el tema del desayuno del coco, que él te lo había liado en el desayuno porque tú querías hacer el coco y todos vimos cómo la reacción de Asraf fue lo más sumiso del mundo. Te dijo, vale, haz lo que quieras y tú lo intentaste vender al público de otra forma. Eso una. Pero también el lío que le montaste en la hoguera, el lío que le montaste cuando estaba sentado en el tronco con Bosco. Todo esto lo vimos. ¿A Raph te ha perjudicado entonces por lo que estoy extrayendo de tus palabras? A Raph no, la situación. Porque creo que no se ha llegado a entender. Porque si hubiera un 24 horas, que sé que no es posible, sería la leche porque se hubiera entendido a la perfección su doble juego. Ah, sí, que tenía doble juego ahora también. Sí. Explícalo si quieres. Ah, bueno, que ha tenido doble juego. Vale. Pero es que este doble juego, que es lo que están vendiendo todos los concursantes, resulta que es que Adara solo lo vio a partir de la llegada de su madre a la isla. Hasta ese momento no vio ese doble juego. Hasta ese momento apoyaba incondicionalmente a Asraf. Adara, no nos vendas lo invendible. Adara, ¿cómo es su doble juego? Su doble juego es que por detrás te trata bien, te trata con cariño, pues como agradeciendo lo que vivimos. Y en cámara te pone en un compromiso continuo, te tira de la cuerda. Y lo de los cangrejos fue como lo que decía antes, la gota que había colmado el vaso. Eso es mentira, Adara. Muchísimas más situaciones. Yo creo que estás siendo muy mentirosa aquí ahora. Oye, pero me dejas hablar. Estás siendo muy mentirosa. Vamos a ver los feos que ha percibido Asraf por parte de Adara. Segura percepción de Asraf, por supuesto. Pero una cosa, el tema de los cangrejos, nadie nos podrá discutir que fue un feo increíble. ¿En qué sentido? Oye, no, no vamos a comer cangrejos. Y de repente se giran y empieza a comer cangrejos. Entonces, lógicamente, eso es un feo increíble unido al de la pizza, ojo, eh. Pero es que hay más. Detrás de cámara. Yo nunca he tenido feos contigo, Adara. Nunca, nunca, nunca. Y eso es lo que más me dolió. Que yo nunca. Y te has inventado que yo por detrás, es que te he estado picando, no estás te picando, no sé qué. Te lo has inventado porque a mí tú nunca me has dicho nada. Y lo único que has dicho fue leer ante las cámaras lo de la prueba. Lo de la prueba. Es exactamente igual. Me la repan finfla. No eres mi padre. Tú no eres mi padre. Eso de... Que sí, que te la repan finfla, Adara, como lo quieras decir. Porque se ha acabado el concurso y a ti ya te da igual. No has ganado, no te has llevado el cheque. Que era tu misión como reina de los realities. Pero la realidad es lo que te está diciendo él. Tú dices que me chinchas, que por detrás no sé qué, que por detrás no sé cuántos. Pero es que en ningún momento se ha demostrado lo primero. Y lo segundo, en ningún momento se lo has dicho a Rad. ¿Por qué puedo afirmar esto? Porque a Rad te lo está diciendo y tú esquivas el tema. De repente me lo dijiste delante de la cámara, que si te molesta algo de mí, coges como amigo, me lo dices detrás de la cámara. Como tú, igual que tú. Amigo, amigo, tío. Con todas las situaciones. A mí no me gusta esto de ti. A Rad, ¿podrías cambiarlo? O no me gusta, tío. Te lo dije. No sé qué te está pasando. Te lo dije. No me lo dijiste. Estaba yo no delante. Te dije. No me lo dijiste. Me lo dijiste delante de la cámara. Te dije, cálmate conmigo. Te lo dije fuera de la cámara. Te dije, no sé lo que te está pasando. Y seguiste exactamente igual. Así no fue, Adara. Entonces no me puedes decir eso. Yo estoy tranquilo. Yo he sido fiel a mí mismo. He sido fiel a mi amistad contigo. Y yo, por lo que he visto hasta el último momento, no lo has sido tú. Esto lo ha demostrado, pero no solo con Adara, también con Jonan. Daros cuenta, esto ya lo he dicho varias veces, pero es que es verdad. En las nominaciones finales, cuando quedó nominado con Bosco, quedó nominado con Bosco por ser fiel a sus principios y no nominar a Jonan. Si hubiese nominado a Jonan, hubiese habido un triple empate y a saber qué hubiese pasado. Esto es cierto. Aquí Adara lo que está haciendo es ningunearle con el pulgar diciendo que sí, que no me importa lo que me estás contando. Ya se ha acabado el concurso, me he llevado mi dinero, no el premio, pero me he llevado mi dinerito y hasta luego, Lucas. Voy a vivir un poquito en esto, es que sí me gustaría saber a Raf, sin embargo, por la sensación que yo tengo... Un segundo, por favor. Gracias, querido público. Un segundo. Por la sensación que yo tengo cuando el otro día en el Puente de las Emociones dices que quieres que te pida perdón, en el fondo creo que también es porque te importa. Claro que me importa, yo al final he tenido ese cariño hasta... ¿Pero qué dices exactamente? ¿Eh? ¿Qué dices exactamente? ¿Cómo que dices? Chicos, lo tenemos que dejar aquí y seguimos ahora. Bueno, lo quiere dejar aquí Onarra Mendy, pero antes decirle a Adara que como que le hiciste, que te vuelvo a repetir, que volviste a emplear la técnica que has usado en todos los realities. La rotonda, te acercas a la persona que tú entiendes la más débil porque todos van contra él, le justificas absolutamente todo y luego cuando pegas la rotonda le echas en cara aquello que has justificado. Cuando en este caso todos decían que detrás de las cámaras hacía una cosa delante de otra, tú durante todo el concurso has estado a su lado justificando o dando a entender que eso no era verdad y en el último momento cuando has hecho la rotonda se lo has tirado en cara. Es impresionante. Voy a dejar aquí el vídeo. ¿Qué os parece todo esto que hemos visto? Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludo.